Contigo sé que no es igual Siento un amor total Y las miradas que me das Yo solo sé que tú podrás No he conocido a alguien igual Que sea la persona ideal Eres mi todo y algo más Eres mi aire, eres mi paz Oh sí Yo solo sé que sin mí no vas A lograr tu felicidad Tienes que saber Que eres dueño de mi vida Y nosotros somos las Marías No he conocido a alguien igual Que sea la persona ideal Eres mi todo y algo más Yo solo sé que tú podrás Oh sí Yo solo sé Que sin mí no vas A lograr tu felicidad Tienes que saber Que eres dueño de mi vida Sueño de mi vida Sueño de mi vida Que eres dueño de mi vida Gracias por ver el video.